Hola, soy David Soro. Bueno, bienvenidos a una píldora más, un poquito de los proyectos que estamos haciendo para libertad financiera y demás. Hoy tengo el honor de tener a mi lado a uno de los networkers más grande de España, más grande de Europa, con un top de producción. Y bueno, es un placer para mí poderle conceder esta entrevista. Muchas gracias, Domingo. Gracias a ti, David. Y bueno, lo primero que les quiero comentar es que se presente un poco para que les conozcáis de su propia voz. Ok, bueno pues, mi nombre es José Domingo Gutiérrez, tengo 38 años, soy de Madrid y llevo desde el año 2008 dedicándome profesionalmente a networker. Me he dedicado toda mi vida al sector tradicional, me he dedicado al sector financiero, constructor, promotor inmobiliario, he tenido varios negocios. Pero bueno, la crisis me hizo abrir los ojos y conocer esta industria que desconocía por completo. Y bueno, pues la verdad es que ya hoy en día puedo decir que es un estilo de vida y es una forma diferente de hacer negocios y de vivir la vida. Fenomenal. ¿Qué viste un poco, para que la gente lo sepa un poco, qué viste en el network marketing? Tú eras un empresario ya de éxito. ¿Qué viste en el network marketing para que decidieras elegir lo que es esta industria? Bueno, pues principalmente lo que vi en ese momento, en una situación complicada en mi mundo de los negocios, es la posibilidad de poder hacer, bueno, de seguir trabajando por cuenta propia, sin la necesidad, como había pasado anteriormente en mi vida, de tener, pues, que hacer grandes inversiones, grandes desembolsos de dinero, para mí eso fue una parte importante. Y cuando entendí el concepto de ingresos residuales, pues, me abrió los ojos, vi una luz importante y, sobre todo, el no empezar nunca de cero, para mí era algo importante, ¿no? Tener una cartera, tener unos ingresos residuales que me permitieran tener independencia financiera que nunca había conseguido en 14 años en empresas tradicionales. Bueno, yo en mis vídeos hablo, suelo hablar muchísimo de lo que es bolsa, el sector de la bolsa, el sector de los bienes inmuebles, el sector de los negocios, con el que estamos hablando ahora, todos llevan un poco hacia un futuro, hacia qué proyectos tienes, ¿cómo esperas que el network marketing te, hacia dónde se enfoca tu futuro en el network marketing? Bueno, pues, yo creo que ya no es un futuro, ya es un presente. Yo llevo ya, pues, bueno, desde el año 2008, dedicándome a tiempo completo a esta industria y ya es, como te he dicho anteriormente, es un estilo de vida. O sea, gracias a Dios, pues, conseguí en esta compañía, que soy vicepresidente, en dos años y medio, tener ingresos pasivos suficientes como para poder vivir tranquilamente. Y, bueno, pues, mis objetivos a medio y largo plazo, pues, es dejar un legado para mi familia, dejar, pues, una huella importante y que, bueno, pues, ellos, si les gusta, sigan este camino, pero que tengan su vida totalmente resuelta sin necesidad de, bueno, pues, de salir ahí fuera y enfrentarse con el mundo real, ¿no? Pues, dejar un futuro asegurado para mi familia. Un futuro. Bueno, fenomenal. Muchas gracias, Domingo, una pequeña píldora. Os seguiré mostrando testimonios de personas de mucho éxito para que veáis un poquito hacia dónde va el sector del network marketing, que de vez en cuando os he hablado y seguir hablando con personas tan increíbles y tan fenomenales. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, amigos. Gracias. Gracias a ti.